Música Vamos a seguir con Art of Balance Y tengo un objetivo Lo primero de todo Es conseguir 50.000 puntos y 20 formas En el modo infinito Luego haremos lo que continúe Como tenéis Una zona de equilibrio total Es fácil De esas piezas tenemos que hablar ahora Ahí la voy ¡Bum! ¡Headshot! Fetalty Las estabilizamos Y ahora está Aquí Aquí. Esto no está guapo, ¿eh? ¡Ole! ¡Premio 13! Se acabó. Cuarenta y cuatro mil ochocientos. No, no, cuarenta y seis mil. Bueno, ¿qué pasa? He aprendido en algo en la vida. ¡Premio 13! ¡Premio 13! ¡Premio 13! Nunca había visto tal facilidad. ¿Quién? ¿Quién? Hmm. ¿Quién? Bien, 50.000 puntos. ¿Quién? 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 Pues nada. ¿Listo? Modo completo. Para mí. Es que no voy a hacer el resto. Y ahora empezamos el mundo G. Que es donde además veréis estas nuevas formas. Las formas... ¡Boom! ¡HAT SHOT! ¿Me ibas a dar con...? ¿Me ibas a dar con...? ¿Me ibas a dar con...? ¿Qué estás simoteando? Lo sabes, ¿no? ¿Me ibas a dar con...? ¿Me ibas a dar con... Yo no acceso para esto de alguna forma. Ahora sí. Dije, ahora sí. ¿Me tocas en el anime? ¿Qué piensas en ti? ¿Qué piensas en ti? ¡Qué lástima! ¿Qué piensas en ti? ¡Gimoteando! ¿Qué piensas en ti? ¿Qué piensas en ti? ¡Gimoteando! ¿Qué piensas en ti? Tal vez no lo entiendas, pero... ¿Me va a hacer David imposible? Menos ganas me das de... ¡Gimote! ¡Yo lo resolví! ¡Fui perfecto! ¿Se está portando mal? ¿Qué piensas en ti? Es que no me fiaba por eso. Es normal que no me fiaba. Pero era más sencillo. ¡Te lo creía! ¿Luego me pides que yo sea feliz? ¡Ay, se me ha resbalado! ¡Ay, se me ha resbalado! ¡Ah, vale! ¡Es que no la toquen! ¡Que te haga boom! ¡Qué diferente antisocial! ¡Has tirado la pieza! ¡Campán! ¡Todo va a ser boom! ¡Lo sabes, ¿no? ¡Y lo has hecho! ¡Has tocado a boom! ¡Te estás comprando! Seguimos con los resbaladores antillopersonalizables, ¿no? La próxima vez que me la tires al agua tengo... ...porque más... ... 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 ¿No es válido? ¿Te he dicho que no es válido? Es válido y lo sabes. ¿No es válido? ¿No es válido? Pues que cuando me dan la molestia prefiero usar la chulota. ¿No es válido? 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 ¿Tú vas aquí? ¿Aquí? ¿Por qué has hecho giras? ¿Quién te ha dado permiso para hacerlo? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Tú? ¿Tú por qué. ¿Tú por qué? Y uno de los bonitos. ¿Cuándo hacen bon las piezas? Soluciones fácil. Ah, ha caído. No, no ha caído. O es perfecto, no se gana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo haces para desequilibrarme la vida porque sabes que quiero llegar al final de esta serie antes de que todos los problemas... Aprenden, ¿no, avancista. No, no, avancista. por micro choques es que me encanta que por micro choques pierre y así me gusta que no hagas nada malo se asume un punto seguimos 5 4 estalla estalla y estalla listísimo ah, resbalador, no ah 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 Antes no eras así. Esto es como los mijaísmos, si quieres que te dé un besito, pero que sé que lo decías. Esto ya está en la de tu cabeza. ¡Muy! ¡Muy! Otro nivel de desafío listo. Vamos a ir a por este. Ahora el 7,4 sería el 1. Aquí voy a montar yo a la larga. Todos los saberes. ¡Qué cara! ¡Qué cara se te ha quedado, eh! Con los mufletes de un churito. A la 7,3. Desafío de torre de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Qué chupa chups! ¡Increíble! Ha sido demasiado fácil en esta ocasión. ¡Gracias! 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 Me estoy diciéndole una ruptura total a esto. Que al menos se entere de qué es lo que pasa cuando se enfrenta a Adrian Styles. ¡Ay, este está superado! Es el 4 . Móredge . . . Creo que me había equivocado, ¿vale? Pero bueno Que siga cayendo Que siga cayendo Y ese equilibrio también es increíble Que enganche, que enganche, que enganche ¿Qué me da este juego? ¿Qué me da este juego? ¿Qué me da este juego? El de mirarse el ombligo ¿Qué me da este juego? 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 Dios, ¿por qué está yendo tan bien hoy? Entrecompletar otro modo. A ver, juega del modo infinito. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto saldría mal, si Si hubiera sumisión en tu boca Si hubiera sumisión en tu boca No se había pensado que esto Empieza así Aficionado No puedo ¿Puedo? ¿No puedo con esto? Yo era bueno El problema es el gualú que me está haciendo Las consecuencias te llegan a nada Ya te lo digo Yo me curto Yo me curto No lo entiendes, ¿no? ¡No lo entiendes! 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 ¿Qué? ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¿Qué quieres? ¿Qué? No lo entiendes! No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡Aguadores! ¡No lo entiendes! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por Dios! ¡Qué fácil este! Tú primero me das unos problemas y luego me haces la vida mejor. Es que no puedo más. Algunas de estas series son para una vez no más. Tan asqueado que lo piensen. ¿Me has tirado? Por desequilibrios. ¿Te das cuenta de que eso es ir a por Adrian Styles y te vas a dar tu orgullo? Juguemos con cuidado. A ver, no me tires las piezas. En serio, vamos a dejar que esto siga así. ¿Acaso yo tenía...? No has ganado, tócate las narices. Soy el mejor. ¿Cómo vamos? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo ahora. a mi manera. En cuanto estén las dos. Coloquemos las tres primeras. Colocar el chupa-chups a mi manera. Y caerá como yo lo digo. No puedes hacer eso y lo sabes. ¡Toma! ¡Toma! ¿Quieres caer? Porque sé que lo deseas. Pero voy a darte la mala noticia. Conmigo no hay quien pare. No sé quién es. Es el resultado. Es el resultado. Cada 100 tiene una conseja. ¿Quieres destruirme? No lo harás. Queda uno para acabar con este mundo. Y nos pasaremos al siguiente en breve. No, hombre, no. ¿Qué te digo? No, hombre, no. 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 ¡Señor! ¡Ay mi casa gigoló! ¡Gigoló! ¡Gigolo! ¡Gigoló! ¡Gigolócizado! ¡Ole! 78 y está resuelto mundo entero y ahora vamos a jugar ah 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 ¿Quién será el mejor? Voy a comprobar una cosa, porque hay logros. No, me da igual. Empezamos. Tardí la primera. Tardí la primera. Vamos a ver. Otra derrota para el enemigo. Ronda 2 completada. Tardí la primera. ¡Suscríbete! 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 ¡Buena empate! Digo 2 a 2. Digo 2 a 1. Ahora estos. Quien gane ahora, gana. Tú lo has querido. Podré perder, bueno. Al menos lo hemos probado. Y ya que estoy, vamos a ver qué pasa. El amontonador veloz. No hay ningún logro, así que vamos a jugar amontonador veloz en línea. Buscando adversario. Buscando adversario. Imagino que habrá gente que lo estará jugando. Por lo de Nintendo Switch Online. Y si no... Jugamos local. Tres, dos, uno. Allá va. Tres, dos, uno. Sonido de colombia. ¡Suscríbete! 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 ¡Ajón! ¡Pata 1! ¡Vamos al siguiente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Un modo y un mundo para el otro vídeo que queda Aunque parece mentira Tomé decisiones en la vida Y una de ellas es que quiero destruir un juego Cuando uno quiere destruir el juego lo destruye ¿Esto es lo que voy a hacer? ¡Nos vemos! Empata 2 Y a la última ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! 1, 2, 3 Por lo tanto, hemos cubierto el mundo 7 Del modo principal La torre temblorosa El infinito y el amontanador veloz Solo nos queda el mundo H Y la resistencia Y la resistencia Eso nos encargamos en el último episodio de Art of Valance Ahora sí que va a quedar poco ¡Chao!